Saludos mi gente de Invierte en Santo Domingo, yo soy Anderson Figuereo de Hogarium Restate y esta vez me encuentro en el sector urbanización real y es que quiero mostrarle un apartamento en el piso 12 totalmente amueblado de oportunidad que ahora mismo está generando a través de la plataforma corto, mediano y largo plazo. Así que le invito a que usted se quede hasta el final de este video, le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. Acompáñeme a conocer esta grandiosa vista que tiene este apartamento. Bueno mi gente, adelante, venga a conocer este apartamento. Aquí inmediatamente me encuentro lo que es la cocina, como puede ver con un tope en cuarzo, una terminación de primera, mire que preciosa la cocina, la decoración bien bonita. Aquí tenemos lo que es el comedor y aquí está la sala. Este apartamento, como le dije en el intro, está generando a través de la plataforma Airbnb. O sea que está bien bonito, bien decorado, está precioso. Mire la decoración del apartamento, mire el techo también totalmente remodelado con ojo de buey. Vamos a dejar lo que es el balcón de último para que usted pueda disfrutar de esa vista. Vamos hacia la habitación. Aquí tenemos la habitación con una vista impresionante. Yo quiero que usted conozca esta vista. Y usted ve esta vista, mire. Una vista impresionante a lo que es la ciudad. Vamos ahora a ver el baño y el walking closet. Aquí tenemos el baño. Revetido en mármol. Y aquí tenemos lo que es el walking closet. Aquí tenemos como un pequeño escritorio. Esto siempre, siempre los huéspedes, los apartamentos que se alquilan a través de Airbnb y de plataforma a corto plazo, siempre los huéspedes piden siempre que tenga como un espacio donde ellos puedan traer su computadora y puedan trabajar desde el hogar. Y esto es muy importante. Este espacio cuando usted tiene un apartamento alquilado en Airbnb. Venga, ahora vamos a conocer. Quiero mostrarle este detalle. Mire este detalle que tiene este trabajo que tiene la habitación. O sea, este apartamento te envuelve. Te envuelve con todas las terminaciones y lo lujo que tiene este apartamento. Te envuelve. Estoy enamorado del apartamento. Venga ahora para el balcón. Acompáñenme al balcón. Este apartamento está pensado, pensado para que el huéspede que se venga a quedar aquí en este apartamento quiera volver de nuevo y quiera darle una estrella a través de la plataforma. Aquí nos introducimos el balcón. Mire qué vista ni más impresionante. Guau, guau. Usted se imagina aquí usted tomándose un café. Aquí hablando de negocio, trabajando desde este hogar. Ahora yo quiero que usted se quede ahí para que conozcamos lo que es el área social. Bueno, mi gente, ahora me encuentro en el área social de esta torre de lujo aquí en Urbanización Real. A pocos minutos del Ministerio de Defensa de la Plaza de la Bandera. O sea que estamos en una ubicación estratégica. Esta torre cuenta con cuatro ascensores. Cuenta con planta full. Gas común sin medidor. El gas está incluido en el mantenimiento. Portón eléctrico. O sea, esta torre cuenta con todas las amenidades que usted anda buscando para vivir también para invertir y generar ingresos mensuales a través de la plataforma Airbnb. Y ahora mismo me encuentro en lo que es la terraza. Mire qué hermosura, qué vista tiene esta terraza con vista al mar. Estamos en el piso 13. El área social se encuentra en el último piso, el piso 13. Mira qué vista. Aquí tenemos lo que es la piscina. Vamos a mostrar la piscina. Aquí tenemos la piscina. Está buena el agua, está fría. Y ahora vamos a ver lo que es el gimnasio y las demás áreas sociales. Vamos ahora a ver lo que es las demás áreas sociales. Acompáñenme. Bueno, mi gente, ahora me encuentro ahora mismo en el salón de evento de esta torre de lujo. Como usted puede ver, desde aquí usted puede estar viendo la piscina y con vista al mar. se me olvidó comentarle que esta torre cuenta con un área de cine y cuenta con una pista para caminar para ejercitarse. Le voy a estar dejando tomas de lo que es el área de cine, la pista de caminar, el gimnasio. Y ahora quiero que usted vea, estoy ahora mismo aquí en el salón de evento. Aquí contamos con lo que es como un pequeño bar. Usted puede ver, mire qué grande. Mire, totalmente amueblado. Usted puede ver una área de evento a otro nivel. Venga aquí, aquí tenemos como un pequeño juego. No sé cómo. Este juego se llama futbolito. Aquí tenemos una mesa de futbolito. Usted puede ver. Aquí usted juega, patea. Ahora mire, aquí tenemos el área de niños. Aquí tenemos baños, los baños. Y aquí tenemos lo que es el área de niños, el juego de niños. Bueno, mi gente, sin más nada que agregar, este apartamento de una habitación que le mostré con terminación de primera aquí en el sector de urbanización real, de alto lujo a otro nivel, con lobby climatizado, con áreas sociales como con terraza destechada, piscina, gimnasio, salón para evento, área para niños, una pista de caminar, con cuatro ascensores, cuenta de la torre. Este apartamento tiene 56 metros de construcción, tiene un baño de visita, en la habitación tiene su baño, su walking closet, tiene un barcón con una vista impresionante a lo que es el Gran Santo Domingo, a la montaña. O sea, este apartamento está de lujo. Si usted quiere visitar este apartamento, contácteme al 829-819-2800. Le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. Yo soy Anderson Figuereo, de Hogar y Unrestay, y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel. ¡Suscríbete al canal!